Hola, hola Hey, bájale 10 Tú no eres protagonista de tu novela Nena, ¿quién te va a creer? Tú no has hecho tu fama sola Por eso tú cogiste la ola Subes como espuma por ahora No te creas tan diva, eres loca Mejor vete hoy ahora al monte loba Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chipeo pa' hacerte famosa Ay, 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 escandalosa Cállate Ay, 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 falsa, costosa Costosa, mi amor Bich 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 Mira que viene Mariana, la gordo operada No estás a la altura de yo, no aventuras Parece una bruja, su voz me satura Qué falsa te vea Sin guía, sin plata, con ropa barata Con uñas de gata, de risa me matas Mejor maravilla a tus fans humilla Drama queen, drama queen, drama queen Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chipeo pa' hacerte famosa Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Contra lo que inmadura no tiene cura Todos dicen que tú eres bla, bla, bla Vete ya que lo arruinas con tus locuras Verte siempre pa' mí es una tortura Tú no tienes lo para bailar tan bien Cuando cantas mis oídos dan del uno al cien Qué dolor, qué dolor, qué pena Qué pena Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 muy caprichosa Tienes un chipeo pa' hacerte famosa Ay, 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 escandalosa Ay, 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 falsa, costosa Ay, 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 ay ¡Gracias!